Después de toda la descarga que hicimos en el primer bloque, vamos a pasar si se quiere a algo un poquito más agradable porque tenemos en línea nada menos que al manager del club, al señor Cristian Baceda. ¿Nos escuchás Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, obviamente gracias por tu tiempo. Y bueno, estuvimos hablando acá en el primer bloque de lo que pasó el sábado con Albois. Yo después, bueno, con vos vamos a hablar también si tenemos tiempo de eso. Pero lo primero que quiero preguntarte es cómo viviste el último 8 de junio, el recuerdo de los 20 años, del primer título de la época más gloriosa de Vélez. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, viste, aquel momento fue hermoso. Creo que fue el que más disfruté de todo porque yo tenía 20 años y porque, viste, toda mi carrera en Vélez era inferiores. No era tan común llegar a primera, a los pibes. Vélez hacía 25 años que no era campeón. Entonces, viví un año fabuloso, viste. La verdad que hay un antes y un después para mí después de eso. Porque vi mucha gente totalmente emocionada en el estadio cuando se concretó el campeonato. Nosotros estábamos esperando en el hotel por el empate en La Plata y cuando empató Independiente nos fuimos al estadio. Y bueno, esos son momentos, viste, muy lindos, muy lindos, de muchos recuerdos. Toda mi familia detrás de la historia. Así que, nada, me doy cuenta que han pasado 20 años, pero que el momento y el recuerdo están intactos. Me imagino que como hombre del club y habiendo vivido todo lo que vino después y, sobre todo, siguiéndolo ahora desde adentro, es un orgullo, es el mismo que sentimos nosotros, pero vos viviéndolo más desde adentro. El crecimiento que ha tenido Vélez, tanto en lo deportivo como en lo social y en la cantidad de hinchas, verlo desde adentro para vos debe ser un orgullo mayor aún. Sí, sí, totalmente. Sobre todo, no, al igual que vos o del que es hincha de verdad y que se formó en el club, es un club social y conocer el polideportivo, pasar tarde, pasar mañana, conocer a la gente. A nosotros, a mí me tocó dedicarme a eso, gracias a Dios, con un grupo de gente bárbara. Yo creo que hay un antes y un después en lo futbolístico a partir de Bianchi, ¿no? Sin duda porque creo que a partir de ahí Vélez se hizo respetar de otra manera. Y bueno, es producto de muchísima gente. Por ahí nosotros, los jugadores, somos los que estamos dentro del campo de juego, ¿viste? Y los que actuamos, igual que le pasa ahora a los chicos ahora. Pero bueno, es una gran alegría todo lo que ha crecido el club y el orgullo de pertenecer a la familia Vélezana. ¿Cómo andás, Cristian? Daniel Ortiz, te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, te quería, bueno, a propósito de esto que estábamos hablando, lo que significa esto de ser campeón, ¿no? Porque estamos festejando después de 20 años y cada título se festeja y cada año se festeja. Bueno, hoy cumplimos tal aniversario de tal campeonato. Y me imagino que ustedes en ese momento, más allá de la alegría momentánea de ser campeón, me imagino como futbolista, el quedar en la historia y que año tras año tu nombre, de todos, me imagino, quede en la historia y quizá que haya jugadores que por ahí en su carrera no pueden ser campeón, la importancia que significa eso de ser campeón para que año tras año tu nombre quede en el tiempo. Sí, sobre todo yo creo que esto es un trabajo de equipo, ¿viste? Siempre valoro el equipo que se formó en aquel momento y soy muy agradecido a los que nos condujeron y al grupo que tuvimos. Pero lo importante de todo, por supuesto, es una satisfacción personal, pero es pertenecer a una institución tan linda como la nuestra y que eso valga, ¿no? Que eso la haga crecer. Y a partir de ahí ha crecido mucho, ¿no? Y sigue creciendo. Pero bueno, justo es un momento, cuando nos podemos hablar así de los 90, 93, 94, de mucha emoción, pero siempre rescato que es un deporte de equipo y no solamente los 25, 30 que están en el vestuario, sino también el cuerpo técnico, el cuerpo médico, la gente que conduce el club en el momento, entonces toda esa gente tiene un valor especial. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Te habla Patricio Mahón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quería preguntarte lo siguiente. Contanos un poquito, más que nada a los de menor edad de la mesa, si bien yo lo vi, lo viviera, era muy chico, ¿qué sensaciones hubo o qué sensaciones tenía en el seno del grupo desde el final del partido en La Plata hasta el momento de la consagración? Porque fue una consagración bastante extraña o poco ortodoxa, ¿no? Sí, bueno, bastante sufrida. Porque en realidad nosotros tenemos un muy buen partido con Roselos Central de local y nos toca perder, nos agarra dos contraataques, jugaba el Chelo Delgado, Palma. Partidazo de Bonano, ¿no? Partidazo, sí, sacó un montón de pelotas. Un partido que firma al frente todo el partido y no nos tocó ganar. Y ahí nos dimos cuenta que íbamos a ser campeones, habiendo perdido, porque creo que de ahí nos fuimos derecho a concentrar, si mal no recuerdo. Y después fuimos a un, bueno, a La Plata, que fue el día más frío de mi vida. Tremendo ese día, ¿eh? Como ese día. Cinco bajo cero. Sí, sí, porque teníamos las piernas, o sea, como se puede decir, moradas, ¿viste? El vestuario no era el estadio único, bueno, medio de terror la película. Y habíamos hecho un muy buen partido, pero después París, faltando poquitito, nos hizo un gol increíble, viste un golazo, un bombazo de afuera del área, justo se había ido Cardoso, había salido. Metió la bomba de ahí. Y metió una bomba, bueno, y eso un poquito nos hizo preocupar, por supuesto. Dependíamos del resultado de Independiente. Y después quedó tu imagen, Cristian, perdón, no te interrumpa, la imagen en el Hotel Conquistador, todos con el auricular, porque no estaba la tele ahí para mirar el partido, estaban todos agarrando celos auriculares ahí para la explosión, ¿no? Claro, yo estaba ahí con el Gallegos González, me acuerdo de estar en el sillón, porque estábamos en el Hotel Conquistador, que es ahí, bueno, si le hago la propanda porque lo quiero, ¿viste? Es un momento, son hoteles que querés. Y sí, ¿viste? Una explosión, demasiado lindo ser campeón, ¿viste? Es demasiado lindo ganar un campeonato con el club donde te formaste, con un montón de amigos, es muy lindo eso. Uno en el momento no se da tanto cuenta, ¿viste? Y es una lástima porque después pasa, ¿viste? Pasa tan rápido, pero bueno, lo disfruté y lo sigo disfrutando. Cristian, una más. Te voy a meter en una disyuntiva, porque sé que me podés contestar, todos son importantes, pero quiero que te la juegues y me digas si ese título lo festejaste más o te hizo mucho más feliz que cualquier otro que ganaste con Vélez, o si los títulos internacionales, por el peso que tienen, fueron más importantes. No, no, ese fue el que más... Mira, ese y la Copa Libertadores fueron los dos que más disfruté. Ese porque fue después de 25 años, yo era un pibe de club, bueno, recién te lo expliqué, es demasiado lindo ese campeón, y vi mucha gente agradecida, y bueno, eso fue terrible. Y después la Copa Libertadores porque es como la Champions League para nosotros, y nosotros en la ronda nuestra, eran equipo que éramos los últimos, estaba Boca, Palmeira, Cruzeiro, pero equipo bueno, bueno, y esa también me encantó, como la jugábamos, creo que fue el mejor momento del equipo de Bianchi, un momento de mayor fuerza. Eso fue lo que más disfruté. Cristian, y para hacerte la última con respecto a este tema, ¿cuánto tuvo que ver, me vas a decir seguramente mucho, pero cuánto tuvo que ver la influencia de la llegada de Bianchi, y también para todo lo que vino después? No sé si en lo deportivo, sino en lo anímico y en el vestuario, y tener referentes como Chilaber, como el Pachacardoso, ¿cuánto tuvo que ver la influencia de Bianchi? Y bueno, la respuesta medio la dijiste, pero mucho, muchísimo, porque Bianchi vino a pisar fuerte, a hacer que Vélez sea más grande, vino un ganador, nos hizo creer a nosotros que podíamos ser campeones, y a veces necesitas personalidades dentro de un vestuario que te ayuden a soltarte, y creo que vino, por toda su historia detrás, vino con ganas de hacer historia, y tiene mucho que ver, porque es como en una casa tu viejo o tu vieja, pero bueno, es la voz de mando, es el mensaje justo, es un montón de cosas, el técnico, a mi entender. Así que le doy también muchísima importancia. Yendo un poquito a la actualidad y a tu actual función como manager del club, es obligación preguntarte, bueno, de la actualidad de Vélez, y sobre todo de lo que se viene, de la superfinal en Mendoza, ¿cómo ves al club, al equipo, para los tres partidos, en realidad dos partidos y medio que le quedan, y sobre todo pensando en el partido que seguramente será ante Newell's o River en Mendoza, del 29 de junio? ¿Cómo lo ves? Y bueno, está intentando Ricardo enchufar y recuperar a los jugadores para llegar de la mejor manera, porque no puedo esquivar la realidad que fue un semestre que nos castigó muy duro, y a partir de muchísimas lesiones no esperadas, el equipo perdió la línea, no hemos tenido un buen volumen de juego, no hemos tenido un buen juego este semestre, fue atípico para nosotros, lo hemos más sufrido que lo que hemos disfrutado. Gracias a Dios tenemos cuatro años detrás, es muy importante, si el semestre pasado que fuimos campeón y nos dan un buen colchón de puntos, como para no estar tan preocupados, pero sin duda que no ha sido un buen semestre, lo podemos terminar mejor, lo podemos terminar con una alegría, que sería bueno, nos merecemos, pero bueno, habrá que verlo, hasta el momento, todo lo que hemos planificado y lo que hemos pensado en la visión allá en finales de diciembre y enero, no ha salido bien. Cristian, buenas noches, Héctor Averastain. ¿Qué tal? Hace 20 años, independiente, te peleaba vos el campeonato, vos saliste campeón, hoy en este momento, en este momento que estamos hablando, está descendiendo independiente por el resultado que se está dando en el Bajo Flores, y vos hoy sos el manager de Vélez, y como manager, te quiero hacer esta pregunta, que es la consigna que pusimos hoy en el programa, si Vélez salvaba el semestre ganando el partido, la superfinal en Mendoza, vos considerás que salva el semestre este plantel, este equipo, este cuerpo técnico, vos como manager. Mirá, yo, te voy a decir, o sea, siempre hablo con toda mi verdad, yo creo que no, yo creo que nosotros podemos terminar el semestre con una alegría, qué distinto salvar el semestre. La verdad, el gran objetivo nuestro era pelear aún más la Copa Libertadores, no hemos podido, vernos en la posición que estamos no es agradable, también consigo que teníamos plantel como para estar mejor, ojo, en todo esto pone que el tema de las lesiones nos han matado, pero para no poner, esto lo digo porque hay que decirlo, porque es real, pero sin excusa. Y la Copa Argentina quedamos afuera en el primer partido, así que sirve para tener una Copa más, sirve para poder darnos una alegría, un abrazo final, sirve para entrar en la Copa Sudamericana. Ahora, no, yo soy bastante exigente, siempre lo fui como jugador, lo soy en mi vida, en todo, entonces no te voy a mentir, pero así todo, viste, por ahí en 20 días, quizás estamos de otra manera, ¿no? Cristian, de cara a lo que viene, que también es un tema del que nos gustaría hablar en la mesa, quería saber tu opinión sobre, más allá que hay que analizar quiénes se van, y quiénes se quedan, y quiénes vienen, ¿en qué posiciones creés para el semestre que viene que se debería reforzar el equipo? Y por otra parte, tengo varios colegas mexicanos de Cruz Azul, que me escriben a diario, con los que tengo relación, que me preguntan por una posible venta de Iván Bella al Cruz Azul. Mirá, la verdad, esto me baso en los administrativos, porque hemos tenido ya algunas charlas, con respecto al proceder, y Vélez necesita vender, Vélez se ha arriesgado bastante este semestre, y bueno, no solamente a los futbolísticos nos ha dañado, también el club nos ha suspendido, hemos jugado sin gente, hubo recaudaciones que no hemos podido adquirir, no pasamos más de ronda, y bueno, son todas entradas de dinero, Vélez necesita vender, así que no hay jugador intransferible, lo que venga será analizado, y bueno, intentaremos de común acuerdo que se haga, y a partir de ahí veremos qué es lo que necesitamos. Nosotros tenemos una base importante, aún en este momento lo digo, también se va a recuperar Ariel Cabral, viste que es un jugador sin prensa, cero mediático, pero es un jugador muy importante para cualquier equipo, pero para nosotros también, lo que yo pienso es lo que piensa Gareca, ¿no? Reforzando la pregunta anterior, lo que yo te quiero preguntar es si es todo este tema, ya está activamente en tu mente planificado, aunque no de nombres, por supuesto, si ya tenés en mente qué es lo que va a pasar, o vas a esperar que pasen estos partidos, y la superfinal para recién empezar a delinear todo, o es algo que ya te estás anticipando, y ya tienen en la mente lo que van a hacer. No, no, yo ya tengo claro, lo que para mí debemos hacer, lógicamente, como te dije recién, yo me he juntado con el presidente, con el vicepresidente, con el tesorero, con la gente que maneja el fútbol, para darle mi punto de vista, medianamente lo que yo pienso, ellos me hacen saber sus pensamientos, después queda definir el detalle final con Ricardo, que generalmente lo hacemos la última semana, no, es muy difícil, viste, tiempo antes, hablar de nombres propios, entonces, es un tema muy delicado, que por prudencia y por cautela, lo preferimos manejar siempre la misma manera, pero, dentro de mi función, está, pensar ya, o en división, con respecto a lo que se viene, siempre es un peditón en la realidad del club, si el club, los administrativos, te dan a entender que hay que vender, porque hay que pagar lo pautado, no hay, no sé, yo me tengo que adaptar a eso, y estoy a favor de eso, así que, en eso no hay mucho que decir, pero las cosas van a estar claras, o las tengo claras, pienso. No, por supuesto, yo no te quería meter en nombres propios, porque, porque no me parece correcto, pero hace un par de semanas, por ejemplo, y acá sí tengo que hacer un nombre, hablamos con Mauro, con Mauro Zárate, donde él tajantemente decía, yo juego en Mele, o no juego en ningún otro lado, algo que después salió por todos lados, entonces, ante una afirmación de un jugador, este, querido por la gente, que es un crack, y que se fue muy joven, y que dice que en Argentina no va a jugar en ningún otro lado, entonces ya, ese nombre propio, ya te suena, después hay que ver si el club está en condiciones de incorporarlo, pero ya que un jugador ya te diga que quiero jugar en Vélez, y no en otro lado, es como que también mete un poquito de presión, y es el único nombre que te quiero preguntar. No, y aparte es una gran alegría, a mí me da mucho placer y mucho orgullo, porque sé que al hincha le encanta, y sé que es un jugador distinto, y lógicamente que lo tenemos claro eso, pero él, a ver, te digo cómo es, esto, él tiene que destrabar su situación con Lazio, no te lo digo que son jugadores que tienen contratos millonarios, porque son distintos, entonces, después tienen que adaptarse a un contrato muy bueno, pero en pesos, y bueno, para volver a la realidad argentina, pero no tengas duda que si existe la posibilidad, y como lo manifiesta él, y encima sin Chabelle, y quiere a Vélez y salió del club, ¿qué te parece? Ojalá que todos piensen lo mismo, o quieran lo mismo, porque esa es la manera para mí, del chico ser agradecido para con el club, que lo formó, y que lo hizo ser famoso, así que eso, lógicamente que lo tenemos presente, no solamente yo, el dirigente, el técnico, pero hay que ver la realidad después, qué sucede, ¿no? Cristian, hace un tiempo atrás, habíamos hablado, y vos dudabas sobre tu continuidad en el puesto de manager, cuando también se dudaba, o Ricardo dudaba sobre su continuidad en el puesto de director técnico, yo te hice una pregunta en su momento, si había un Bacedas manager, sin Gareca, y te lo tengo que seguir preguntando, ¿existe la posibilidad, si el día de mañana el Tigre no renovase, que vos continués en el puesto de manager, o ya esta función, es como que la tenés recontra superada, y querés aspirar a ser técnico, no de Vélez, pero sí de otro club, o también de Vélez, por supuesto. No, no, yo, a ver, yo tengo un pacto de palabra y de lealtad para con Vélez y con Calelo, que lo voy a cumplir, pase lo que pase, eso yo, en eso soy, fui bastante claro, es cierto que después de cumplir la primera gestión de Rafaini, que fueron tres años, es cierto que ahí pensé, me parecía como que habíamos hecho un buen trabajo, y que el club podía continuar solo, y puede continuar solo, sin duda, pero bueno, también a postularse Miguel, y al haberlo hecho también todo junto, me sentí en deuda también si lo dejaba a él, pasa, bueno, pasó un poco también con el flaco, que todos los fines de año, espera hasta el final para, para que se haga un balance, y una conclusión, pero no, en este caso, y después más adelante veré, porque, viste, yo creo que para darle lugar al técnico lo tengo que sentir, como sentí esta posición, no es, no me gusta hacer un día una cosa, la otra y otra cosa, después supongo que si lo siento, me gustaría tener mis experiencias, viste, y arrancar de cero, no por la chapa o el currículum que tenga en este caso en Vélez, pero lo que yo creo que es eso, lo veo como más adelante, por ahora quiero respetar lo hablado y lo pautado. Y en esa función de manager, que tan bien has llevado durante todo este tiempo, y hablando de balances, yo no te voy a pedir, por supuesto que quemes a ninguna contratación que hayan hecho, que haya hecho Vélez Arfil, a través tuyo, pero, ¿existe de alguna manera alguna autocrítica, como para decir, nos equivocamos al menos una vez, en comprar a algún jugador? No, pues yo no tengo problema, ojo, tanto vos como cualquiera, mi viejo, a ver, no hay problema, porque uno tiene una gran responsabilidad, y yo soy un gran responsable, tanto de los que se van, como de los que vienen, no soy el único, pero soy la cara, y bueno, viste, ¿cómo te puedo decir? A veces la pegás, no es, y a veces la cosa no sale bien, uno intenta siempre, o piensa que la cosa va a salir bien, o está convencido, y sí, claro que tengo autocrítica, y hay muchachos que no resultaron, que por ahí yo, bueno, me equivoqué, me apuré, o también hay pibes que estoy convencido de lo que son, pero Vélez es un club grande, que el escenario de Vélez no es tan sencillo, yo creo, viste, depende, es muy difícil, porque tenés que hablar nombre por nombre, entonces, por ahí dañás, en un comentario, está claro que no, 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 no te pido por favor, que nombre Sabian en particular, ahora, la siguiente aclaración, la siguiente cosa que te quiero preguntar, es la siguiente, los jugadores de fútbol son personas, son seres humanos que tienen un rendimiento deportivo, así como a veces vienen algunos y no rinden lo necesario, a veces no es momento que cuando está en la cresta de la hora un jugador, la mejor opción es venderlo, porque después no sabés qué vas a hacer, yo te voy a dar un caso concreto en Vélez, que es el de Tito Canteros, que en su momento era el hombre a vender, y después lamentablemente tuvo que ser cedido al Villarreal, creo que ahora regresa, no sé si cuando regresa Vélez va a hacer uso de la opción, eso lo valorás vos con el técnico, a veces vos con tu experiencia, no solo de manager, sino de jugador, ¿no es mejor vender a un jugador en el momento justo que decir esa frase, que a veces para los dirigentes es muy dura, lo quiero disfrutar un poquito más, porque quizás disfrutándolo un poco más, ya después pierde valor de reventa? No, yo estoy de acuerdo con vos, no, no, pero acá no se, mirá, no vino ninguna oferta y se ha rechazado, de ningún jugador que esté, o sea, el Tito estuvo en su mejor momento, fue a la selección, que Ronaldinho dijo, me gusta el día, a partir de ahí, ha caído su rendimiento, después se lesionó a rodillas, como que de a poquito se fue dibujando, claro, pero no hubo un jugador que hayan venido por él y dijimos, no, disfrutémoslo un poco más, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, aparte, no se puede, a ver, con la estructura que tiene, vos tenés que vender en la posibilidad que te venga. O sea, que si mañana viene la guita por Perusio o por Romerito, mañana está la plata y la gente se te va a tirar a yugular, te va a decir, ¿cómo nos van a sacar este valor? Pero vos lo venderías. Yo sí, entendiendo, entiendiendo a la gente, porque, y también la gente se encarinea, vos ahora le tocás a Romerito y, y viste, están en todo su derecho a que se fastidien, pero hay posibilidades únicas y vele, ¿cómo te puedo decir? Siempre tiene que sostener una gran estructura, tiene que pagar contratos, la televisión te ayuda, pero después el otro sostiene el jugador, entonces vos podés decir, bueno, este semestre nos convencía que vengan por este, ¿no? No vamos a dar nombres. Pero por ahí, no te vienen por ninguno y te vienen por Romero, ¿no? Ponele. Sí. Y bueno, y vos decís, y qué haces, y viste, no tenés opción a veces. Cristian, la última, y no te sacamos más tiempo, es tema de discusión recurrente cada vez que se nombra la figura del manager en los medios argentinos, en la mayoría, tu caso como el único o uno de los pocos de éxito en esa figura que es tan conocida en Europa y no tan acá, salvo por tu caso. ¿A qué le atribuís que haya tantos managers a los que no le haya ido bien en el fútbol argentino y que vos sí, que vengas sosteniendo un proyecto? Bueno, es una posición, yo creo que es una posición importante para cualquier club, pero no indispensable. Importante porque le da una ayuda a la gente que maneja el fútbol de algo que uno se siente con autoridad. sin introspección no me meto en terrenos que no me corresponden, trato de invadir el oficio, la vocación del dirigente, pero me parece que, o sea, me siento con autoridad de hablar de fútbol, me creo que sé, como nos creemos todos que sabemos, y en ese caso creo que se armó una linda historia, en general, el grupo que se armó, pero tampoco digo que es sinónimo de éxito seguro, pero bueno, a mí me parece que es importante en cualquier club, pero hay que encontrar a la persona que tenga el arraigo, por ejemplo, yo tengo con Vélez, que tengas, yo qué sé, yo no me meto en cuestiones que no me corresponden ni en la agencia, tampoco me meto dentro del vestuario del técnico, porque si no creas roces, o no sé, hay detalles que uno tiene que saber cuidar. Mirá, esto no es una cintura exacta al fútbol, no es que Vélez no fue bien por mí, no, es el puesto del manager, asesor deportivo, o orientación futbolística, yo creo que ayuda, ayuda a que el margen de error sea menor, pero poder no tener manager, y que te vaya a recontra bien, eso no, esa fue una apuesta de la dirigencia de Vélez, de Rafael y de Calelo, en su momento, y nos ha salido bien, y bueno, la llevamos adelante, la mejor manera, porque somos gente del club, y a mí me gusta, y me enorgullece, pero, pero tampoco uno tiene la varita, a veces te salen bien las contrataciones, las decisiones, y a veces no. Completísimo, Cristian, bueno, queríamos hacerte este mini homenaje, no podíamos dejar de hablar con vos, y también aprovechamos y hablamos un poquito de fútbol, que es lo que más le interesa a la gente. ¿Se junta la banda Cristian, el partido con Rafaela? ¿Se juntan? Dicen que había un homenaje, ¿sabes algo? ¿Lo juntan un poquito? No sé nada, ojalá, ojalá, la verdad que no sé, no sé, pero, está todo bien, porque cuando nos vemos, es un cariño total, pero bueno, la vida te, cada uno hace su vida. Completísimo, Cristian, desde ya, bueno, te volvemos a agradecer por tu tiempo, te deseamos lo mejor, y bueno, ya estaremos hablando nuevamente. Bueno, chau, buenas noches. Un abrazo y felicitaciones.